hola queridos amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche en este miércoles víspera ya de San Antonio de Padua saludamos a todos sus devotos y devotas queremos como siempre colocar ante los pies de Jesús Eucaristía la vida de cada uno de ustedes sus hogares sus familias por todos nuestros hermanos enfermos por todos los que atraviesan momentos difíciles por todos nuestros difuntos oramos también por el alma del papá de nuestro hermano diácono Hugo acompañamos desde México espiritualmente Dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre siempre por los siglos de los siglos amén amigos y amigas llegados al final de esta jornada pidamos juntos el perdón de Dios de nuestros pecados Señor ten misericordia en nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación Dios todo poderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos nos lleve a la vida eterna amén nada te turbe nada te espante quien a dios tiene nada le falta solo dios basta la paciencia todo lo alcanza quien a dios tiene nada le falta hacemos oración con el salmo 30 se tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirige mi guía me sácame de la red que me ha entendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sé tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve desde el hondo a ti grito señor señor escúchame esté en tus oídos atentos a la voz de mi súplica oramos también por Liliana Riascos y toda su familia si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma guarda al señor más que el sentinela en la aurora aparte Israel al señor como el sentinela en la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él remira a Israel de todos sus delitos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde el hondo a ti grito señor no lleguéis a pecar que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro no no dejéis lugar al diablo como cada noche le pedimos al señor que nos dé su paz que podamos vencer toda ira enemistad y saña que el señor nos haga mansos y humildes de corazón que el señor nos cuide de alguna manera de guardar en ojo en nuestro corazón que aprendamos a ver lo positivo en la adversidad lo valioso que hay en cada ser humano que el señor nos dé la gracia de cuidar ese tesoro de la fe ese tesoro que se llama familia ese tesoro que se llama amistad a cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que veremos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos hagamos oración los unos por los otros comendamos también la vida de doña aura rosa fernández y la de toda su familia señor jesucristo tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera dígnate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constantes en tu servicio tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén que dios los bendiga y recuerden siempre que el padre andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones dios los bendiga amén 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 Gracias.